¿Qué fue mi gente? John Acquaviva. En esta oportunidad vamos a reaccionar a un empleado de Fox News que al parecer decidió que ya no quería seguir trabajando para la compañía. Decidió que mira, yo quiero otro trabajo, me quiero ir de aquí. ¿De qué forma puedo hacer que esto sea lo más entretenido posible? ¿De qué forma me puedo ir por la puerta grande? Y pues resulta que este empleado que tenía años y he visto las informaciones con respecto al despido de este empleado principalmente de parte de Tucker Carlson, no he podido encontrar otra fuente que lo haya mencionado, pero asumo que Tucker Carlson siendo una persona que trabajó por tantos años en Fox News, tiene contactos internos, entonces él no diría algo como eso de no ser cierto. Así que estoy basando el despido de este empleado en las declaraciones de Tucker Carlson, pero resulta que este empleado, quien una vez más, según Tucker Carlson, tenía años y años trabajando para Fox News, tenía como una de sus tareas el poner los Chirons, así se le dice en inglés, básicamente el texto que aparece por debajo de una imagen, y pues resulta que se tomó algunas libertades con esa tarea, ¿verdad? Se tomó algunas libertades con esa habilidad, porque resulta que cuando Joe Biden estaba a punto de empezar un discurso en la Casa Blanca, el Chirons que apareció debajo de la imagen de Joe Biden es este. Intento de dictador habla desde la Casa Blanca después de hacer que su rival político fuese arrestado. Así que miren, miren, o sea, verdaderamente, no creo que pudo haber hecho un mejor trabajo este empleado o ex empleado de Fox News en irse por la puerta grande que esto. Esto es una maravilla, esto es uno de esos momentos en los cuales tú esperarías que esta imagen fuese un meme, ¿verdad? Que alguien editó y le puso ese texto, pero no. Eso apareció por unos 30 segundos en Fox News, y pues fue lo más verídico que ha dicho Fox News desde que se fue a Tucker Carlson, ¿verdad? Que, por cierto, Fox News tuvo que rápidamente salir a disculparse, que ellos no saben cómo es que esto pasó, pero que tomaron medidas inmediatamente, tan pronto se dieron cuenta. Entonces Fox News respondió y dijo que el Chiron fue retirado de inmediato y fue abordado el tema. La red no dio más detalles sobre cómo es que ese Chiron apareció siquiera justo antes de las 9 p.m. al final de la hora dedicada a Fox News Tonight. Mientras la cadena pasaba a una pantalla dividida del discurso posterior a la lectura de cargos de Trump desde Bedminster, Nueva Jersey, y el discurso del presidente Joe Biden en la Casa Blanca. Entonces, resulta que esto es un escenario en el que la respuesta de parte también de los demócratas ha sido un escándalo gigantesco. Ahora, una persona podría ver esto y podría verlo como un empleado haciendo algo que quizás no debería haber hecho, por muy cierto que sea, por muy cómico que sea, por muy entretenido que sea, pero que quizás no debería haber hecho este empleado. Pero tú siendo un demócrata, por ejemplo, podrías verlo como eso. Pero no, los demócratas están pidiendo que se le quite, que se le revoque la licencia a Fox News. Quieren básicamente hacer lo que hizo Hugo Chávez con RCTV. Quieren sacar del aire a Fox News, ¿ok? Fox News va a tener que abrir su propio server para poder tener su propia señal que puedan sintonizar. Va a ser un canal de noticias underground, porque sí, muchos demócratas han empezado a pedir que se haga algo serio frente a Fox News, porque cómo es posible. También han dicho que Joe Biden debería demandar a Fox News, demandarlo por calumnia, por llamarlo dictador o un intento de dictador aspirante a dictador. Ni siquiera le dijeron un dictador, le dijeron aspirante a dictador. Ahora, esto sería una cosa imposible de demostrar en la corte si se fuera a llegar hasta ese punto. ¿De qué forma tú puedes asegurar que tú no tienes aspiraciones dictatoriales, especialmente cuando eres Joe Biden, una persona que se ha estado comportando como justamente un intento de dictador desde prácticamente su primer día en la Casa Blanca? Entonces, ¿de qué forma puedes demostrar tal cosa? O sea, recordemos una cosa. Ahorita, los intereses más grandes que tiene Joe Biden por fuera de enviar cada vez más dinero a otros países, principalmente Ucrania, por fuera de hacer todo lo posible, por quitar aún más libertades al ciudadano promedio estadounidense, también, obviamente, son cosas como estas. La de poner la bandera del momento, ¿verdad? La bandera más importante del momento, claro que sí, la más importante. Yo vi unas imágenes también, las imágenes verdaderamente, miren, no puedo, obviamente, no puedo hablar de estos temas en YouTube, entonces, bueno, los comentarios me los digo a mí mismo, ¿ok? Pero, se pueden imaginar, pero, yo vi unas imágenes, me pasaron este video muchísimas veces en Instagram, vi unas imágenes de las banderas en Londres, en Londres hay una calle, no recuerdo cuál es el nombre, siempre paso por esa calle, siempre se me olvida el nombre, pero, en Londres hay una calle donde está, típicamente en cualquier tipo de evento, está repleto de banderas, filas y filas y filas de banderas en toda esa calle, y, pues, resulta que, en este caso, cambiaron todas las banderas del Reino Unido, todas las banderas de la nación, las cambiaron por esta nueva bandera de la modernidad, y hay un video en el que los individuos que están quitando las banderas del Reino Unido y el Union Jack, y están arrojándolas al suelo, están arrojando las banderas al suelo, ¿ok? Y, le pregunta a un sujeto que está grabando, está diciendo, mira, sabes que estás quitando la bandera incorrecta, ¿verdad? Y la persona que está en una grúa ahí tratando de quitar estas banderas dice, ¿crees que no lo sé? Lo sé, estoy totalmente de acuerdo con ello, pero, bueno, este es mi trabajo. Entonces, miren, una cosa verdaderamente lamentable, pero, miren, al mismo tiempo, yo lo que pienso es, ¿acaso esto no es contraproducente para la agenda? ¿Acaso esto no es contraproducente para los intereses de los individuos, parte de este grupo, que no quieren, que no están de acuerdo con esta incesante propaganda, que no necesitan que cada compañía cambie su logotipo a los colores de su bandera, porque si no, no pueden seguir siendo clientes de ese negocio? Y sí los hay, hay personas como esas, yo he escuchado, por ejemplo, algunos inclusive debates de personas que son ellos, miembros de la comunidad LGBT, y tienen debates con otros de estos más propagandistas, y dicen, mire, esto es contraproducente, porque esto termina siendo que las personas sientan que están siendo, pues, expuestos a una propaganda de la cual no se pueden escapar porque está en todos lados. No puedes ver una serie de televisión, no puedes ir a ver un evento deportivo, no puedes ir a un supermercado, no puedes entrar a una tienda de ropa, no puedes caminar por la calle. Entonces esto termina siendo contraproducente, esto termina siendo que personas que antes nunca tuvieron ningún tipo de sentimiento hostilo, de animosidad contra ninguna otra persona, ahora empiezan a tenerlo debido una vez más a cosas como esta que tenemos aquí. Y encima de eso también, al parecer, esto va en contra de una regla con respecto al código de la bandera en Estados Unidos, el código de la bandera de Estados Unidos que dicta que la bandera estadounidense debería estar en el centro de cualquier exhibición que presente múltiples banderas. Entonces, al parecer, esto obviamente iría en contra de ello. Y también, en ese mismo evento ocurrió otra cosa que de igual forma me enviaron muchísimas personas, pero que de igual forma no lo puedo mencionar en YouTube, o por lo menos no puedo hacer una reacción a ello en YouTube. Es un video que probablemente ustedes vieron de unos influencers, miembros de la comunidad, ¿verdad? Que empezaron a hacer videos desde la Casa Blanca, desde el jardín de la Casa Blanca, ahí reunidos con Joe y Jill Biden. Y también en este video, una de las personas en cuestión se quitó la camisa. Una mujer trans se quitó la camisa y se estaba tapando con las manos en frente de la Casa Blanca, ¿ok? Frente a la Casa Blanca. Ahora, esto obviamente es algo que inclusive para Joe Biden sabían que iba a ser una controversia demasiado grande como para no mencionarlo, así que tuvieron que hacer una respuesta. La respuesta fue que prohibieron a tres personas que fueron invitados a este evento, que son al parecer influencers de TikTok, los prohibieron de asistir a la Casa Blanca una vez más. Karim Jean-Pierre dijo que el comportamiento era inaceptable e injusto para las otras personas. Así que bueno, cuando ustedes tienen a Karim Jean-Pierre diciendo que el comportamiento fue inaceptable e injusto y Karim Jean-Pierre diciendo que no se tomó en cuenta el hecho de que allí habían familias tratando de disfrutar y celebrar el momento, sabes que es algo malo, ¿ok? Sabes que es algo que inclusive para personas como Karim Jean-Pierre y compañía fue ir demasiado lejos, ¿ok? Pero lo que sí no es ir demasiado lejos nunca es hacerle una pregunta a Joe Biden que sea importante que responda y después escuchar cómo él hace todo menos responderla. Aquí un periodista le pregunta, Joe, ¿por qué crees que en estos documentos que actualmente está investigando el FBI y con respecto al tema de Ucrania se te nombra como el sujeto grande, the big guy? ¿Por qué crees que están haciendo referencia a ti como que tú eres esa persona que está nombrada en esos documentos el big guy? Y Joe Biden pues responde de esta forma. Escuchen, los subtítulos no funcionarían aquí. Si él sabe leer lenguaje de señas, lo tienen en pantalla, pero los subtítulos no funcionarían porque se escucha muy mal el audio. Pero miren la respuesta de parte de Joe Biden. Joe Biden dice, ¿por qué haces una pregunta tan estúpida, tan tonta, ok? No es una pregunta tonta, es una pregunta muy importante, muy importante. Y actualmente, si es cierto lo que supuestamente está saliendo con respecto a esta investigación de que hay un pago de 10 millones de dólares que ingresó a la cuenta bancaria que está en el reporte fiscal de años previos, si no me equivoco, fue de año fiscal del 2017, en la cuenta de Joe Biden, que al parecer no se ha explicado exactamente dónde vino. Y después hay también los reportes de parte del informante anónimo con respecto a este caso de Ucrania y el supuesto soborno a Joe Biden. De, pues, justamente haber pagado ese mismo monto a Joe Biden, pues, de ser cierto, una vez más, todavía está la investigación en curso y lo que tenemos hasta ahora son simplemente declaraciones de los senadores republicanos que están manejando la investigación. Pero, de ser cierto, pues, sería muy importante, muy importante que expliques por qué exactamente se te menciona, por qué se te nombra, por qué una persona que es un informante que ha sido utilizado por el FBI por más de una década en múltiples investigaciones y que ha recibido tarifas de seis cifras en el pasado por su trabajo, así que una persona bastante creíble, por lo menos en el pasado, ¿por qué esa persona ahora está apuntando el dedo hacia ti, Joe Biden? Así que, una pregunta muy importante y, obviamente, personas como yo, si bien ustedes saben, yo en este tipo de escenarios no suelo mantener mucha fe de ver algo siquiera remotamente cercano a justicia, porque, lamentablemente, la política no suele funcionar así, especialmente cuando estás del lado de la palestra ideológica de que estoy yo y que están, pues, ustedes también. Estás a la derecha, típicamente, el ver algo parecido a justicia en la política es algo que esperas sentado, esperas sentado, ¿ok? Pero sí, miren, de igual forma, vamos a ver qué sale de la investigación y, bueno, con eso termino este video, mi gente. Hasta la próxima. Paz.